RBI extremo, se acabaron los secretos ¿Qué le trajiste de regalo a Kenita? Muchas cosas Una raqueta de tenis, una pelota de fútbol, ¿qué le traes de regalo? Que eres pesada tu mujer, una raqueta de regalo ¿Eres primo de Nabil, bien esta noche, va a acompañar a Kenita? No, no viene ¿No fue invitado por María Eugenia? No, no sé eso, pero no viene ¿Le mandó algún regalo? No sé, no sé, no sé ¿Cuántos años cumple Kenita? 38 RBI extremo, se acabaron los secretos